Si viene el pecado, anhela el perdón Mire el Cordero de Dios Él por su fuerte trajo redención Mire el Cordero de Dios Mire el Cordero de Dios Mire el Cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mire el Cordero de Dios En tentaciones nunca su temor Mire el Cordero de Dios Él por su fuerte te hace vencedor Mire el Cordero de Dios Mire el Cordero de Dios Mire el Cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mire el Cordero de Dios Si estás triste, falta pido Mire el Cordero de Dios Mira el Cordero de Dios Mira el Cordero de Dios Mire el Cordero de Dios Mire el Cordero de Dios Mire el Cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mire el Cordero de Dios Mire el Cordero de Dios